¡Suscríbete al canal! 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 La puerta va a ceder la puerta del Cacunza Magia, se va a abrir a partir de este momento, ya no hace poco, se reúne, aprieta y quiere que no le suceda con el primer movimiento, sin embargo, un desacomodo empieza a castarse, un desacomodo se empieza a manifestar, el desacomodo le regala a la carina, a mí los caminos, la puerta va a ceder la puerta del Cacunza Magia, se va a abrir a partir de este momento, y a partir de este momento, ya no hace poco, se reúne, aprieta y quiere que no le suceda con el primer movimiento, sin embargo, un desacomodo empieza a castarse, un desacomodo se empieza a manifestar, el desacomodo le regala a la carina, al burro de contra de ellos. La decisión de que se decida, solo es cuestión de que tome en este momento, la decisión más importante del instante, ya lo hace, se atrasó, se agarró con todo, pero el toro también, le empieza a meter, cual demonio de Tasmania, punto rebeñido, con mucha efectividad por el lado izquierdo, y ahora, mandándolo, a darle un besito a su majestad. Si es quien espera, quien le reza, hay billetes, hay perigo, usted sabe, silencio. Saludos cordiales a la gente de a caballo, al amigo médico veterinario, Tito Durán, salió hecho una furia, y está, el toro carote, carote desprendiendo, con categoría. Concibe en una muy mala ubicación, el presidente mejor decide bajar, y así terminar su aventura. Master Jaripeo, día 16. Eres tú, de la gran cristal, mi fortuna de saber lo que es amar. Master Jaripeo, día 16. De los nuevos elementos que tiene Pancho, los motriños de San Buenaventura, de los estelares más recientes, en esta divisa granadera de San Buenaventura, Buenaventura, se abrió la puerta, se activó en la huelola, al huelola con relegancia, los fuego arrancando, poco a poco, hasta que los puse en el piso para quedarse mal recientes, en esta divisa granadera de San Buenaventura. Si abrió la puerta, se activó en la huelola, al huelola con relegancia, los fuego arrancando, Poco a poco, hasta que lo puse en el piso para que la llena va a lo que me bailar Solo para dejar de verte, cuantame ni conzo Yo mi patirillo, pima mi tiro y no le va Cuantame ni conzo, yo mi patirillo, pima mi tiro y no le va Ahí mujer, la gente anda diciendo Quiere que el anonimato desaparezca para ser un hombre cuyo nombre sea de dominio público La monta dedicada a toda la gente se abrió la puerta y terminó rapidito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.